Música Hola gente, ¿qué tal? Estamos en uno de los eventos más locos que se pueden encontrar aquí en Gran Canaria Los Carnavales de Papaloma Y el día de hoy es la Capalcata Ok, vamos Estamos aquí en una de las avenidas En todas las agonías En la que se fue suave recorrido la carroza Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale gente! Esta carroza lleva muy recorrido. Voy a caminar todo el recorrido. A ver que tal está. Esto apenas acaba de comenzar. Me dejaste por tu narcisismo, yo iré hasta lo que me afuimos Hey, 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 cuéntate poco a ti, por eso me llamo Si no acabas en la mitad, pero no sé que me matemos Yo tengo una tiempo con mi hija, mi hija, mi hija Si no me aguanto, si no me aguanto, si no me aguanto Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija No parecísica que cada carroza llevan una especie de disfraje en específico Estas son como de los antiguos hijos Estas son como de los antiguos, no salen la final de sus Amosní케o, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija ¡Se reto losкие que comenzaron y sentieron y desayas Je tu te rapé, mi hija, mi hija ME корабla sinóis como de los equipos ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí sigue, se puede cambiar. Está mucho más consumido. Ya ha comenzado la cabalgata. ¡Gracias! Y ya cada vez un poco más difícil Pero no tienes mucho tiempo para no medir Y ya cada vez un poco más difícil Pero no tienes mucho tiempo para no medir Y ya cada vez un poco más difícil Pero no tienes mucho tiempo para no medir Y ya cada vez un poco más difícil 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, un poco más de lo mismo Las rosas que dentro Tienen todo equipado Una segunda planta Con bebida y comida Todo muy bien equipado Dejes a botar No hagas tus ojos a vos No hagasarte Y no hagas ¡Loy a ver mas en muchos años! Sobre todoarse Por kotar Un chissen No se ve con esa mesa Y no, no, no Es juro Tienen todo applied Y no yoнего Lo en子ándome Dejes a bot braucht head Ho! Se da una sola planta. 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 Se da una solu. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!